Música Muchas gracias por compartir con nosotros esta noche a escuchar a Tela Montes y a esos maravillosos músicos y músicas que están aquí Turns out to be someone who will watch over me Now my little love was lost in the woods I know I could always be good to someone who won't for one Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.